¿Qué es lo que se pone roja? Se puso roja. Tiene envidia. No, no, no. Cállate, cállate. Así estamos en Itamendi todos los días, como el perro y el gato. En el piso que sube antes me portaba mal. Y la diputación decidió mandarme al hospital de Itamendi. Me ponía nervioso. Pegaba golpes y le trataba mal a mis familias. Estando en Itamendi, los primeros días me puse nervioso. Y más los domingos cuando venía de casa. La intervención con personas con discapacidad del desarrollo es algo que las hermanas hospitalarias han venido haciendo desde los comienzos de su historia. A lo largo de todo este proceso, y en concreto en los últimos años, ha ido emergiendo una realidad asistencial compleja que impide que este tipo de personas, este perfil, pueda ser atendido desde otros recursos del entorno social o sanitario. Hay un momento en que ya se empieza a detectar la existencia de una serie de niñas y niños que tienen una problemática que se detecta desde las primeras etapas del desarrollo, desde la primera infancia, y que básicamente están determinados o por la existencia de una discapacidad intelectual, anteriormente o antiguamente llamados retras mentales, o por la existencia de unas psicosis infantiles, preferentemente el autismo. Este tipo de pacientes que desde la infancia tenían esta alteración en su desarrollo evolutivo, y que cuando llegan a ciertas edades, y ya son jóvenes, pues empiezan a presentar unos problemas conductuales que no hay forma de atenderlos adecuadamente en los dispositivos asistenciales que había habido hasta la fecha. Es en este contexto en el que surge la UDI, Unidad de Discapacidad Intelectual, como área dirigida a tratar personas con un diagnóstico de trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno mental y trastorno de conducta, entendiendo que el denominador común de todos ellos son las graves alteraciones de conducta que impiden que estas personas puedan residir dentro del entorno comunitario. Me importaba venir de Rusia. A veces robaba. A las que tarde me atentaron. A las necesidades empecé a tomar vacación. Cuando cumplí 17 años, venía y también pegaba a todos los compañeros, indicadores y a mi madre. Después de unos meses, venía a UDI. Estuve muy nerviosa y pegaba a los auxiliares. Nuestro modelo de intervención se basa en la calidad de vida y en la planificación esencial del estilo de vida, entendiendo la atención centrada de la persona como el factor fundamental de atención. En este sentido, ellos son el centro de todo el proceso y intentamos, a través de nuestra intervención, mejorar su calidad de vida y, en el mejor de los casos, intentar que las personas puedan volver al entorno comunitario. Yo cuando fui a adoptarle a Lore con cinco añitos, yo pedí un niño o niña con problemas visuales porque yo tengo degeneración macular, llevo cuarenta y tantos años afiliada a la ONCE, es un mundo que conozco y yo sabía que le podía ayudar. El tema cual fue que vino con catarata congénita, pero con muchísimas más cosas y eso ha sido bastante duro, bastante duro. Lo que pasa es que a un hijo se le empieza a querer y hay que afrontar como si fuera un hijo biológico. No hay más. Es lo que hay y hay que hacer frente. Bueno, hasta llegar aquí, ya con 14, 15 añitos, se le notaba ya en casa que tenía algo, yo no sabía lo que era. Ya con 17 hubo que sacarle de casa porque no se le podía contener en casa. Había riesgos y no era el sitio adecuado para ella. Hasta que Dibutación tomó parte y dijo que el mejor centro para Lore era este, Aitameni. Y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que la niña va mejorando con sus altibajos, que va a tener siempre, por lo visto. Yo no sé si se va a curar algún día. Es un interrogante que tenemos lo mismo ella que yo. Porque, bueno, ella siempre me está diciendo cuando me cure a macho, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y le digo, bueno, pues cuando te cures ya veremos qué cosas hacemos. Así va la esperanza. ¿Está rico? ¿Tiene muy? Toma amor, un poquito de agua. Una parte muy importante en la que nos centramos también es el seguimiento farmacológico. Necesitan del uso de medicación. Controlamos todo lo que son las pautas de medicación, efectos secundarios, asegurarnos la toma de medicación y a la vez trabajamos con las familias mediante el uso de unos casilleros. De cara a las licencias cuando salen al hogar y de cara a un futuro cuando manejan ellos un poco la medicación, pues trabajamos en unos casilleros en los que les facilite. Bien, con una hoja en la que marca la pauta de la medicación y luego, bueno, la separación de la medicación en los casilleros que eso les facilita a ellos. La medicación me ayuda a ser tranquila y estar bien con los auxiliares y compañeros. Me ayuda a no ser impulsiva y a no pegar. Creo que es importante tomar la medicación para estar mejor. Las alteraciones de conducta podremos definir como una expresión inespecífica tanto de factores neurobiológicos, psicológicos y sociales. Las intervenciones a nivel conductual siempre van a variar de las características propias de cada persona, del perfil sensorial y de las necesidades de apoyo que necesite cada persona para cada momento. A este respecto, nuestra intervención a este nivel, a nivel conductual, se centra en las medidas ambientales, en la modificación de las medidas ambientales, en la programación positiva, en el time out y en la programación de planes conductuales ajustados siempre a las necesidades de cada persona. Tengo que hacer patrón en cada actividad. No cumplo la actividad, no tengo ni punto verde, ni el puerto a mano, tengo salidas libres. Dentro de la unidad trabajamos diferentes aspectos mediante las actividades que se llevan a cabo. El objetivo de las actividades es fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas que están ingresadas en la unidad de UDI. Al inicio empezamos por abordar las habilidades básicas de la vida diaria como pueden ser el aseo, el afeitado y la higiene bucal. Empezamos primero por hacerles conscientes de la importancia de la adquisición de esas habilidades y empezamos a trabajarlas de manera individualizada y a medida que van adquiriendo ese aprendizaje vamos disminuyendo el apoyo, aunque periódicamente se hacen evaluaciones para ver cómo están avanzando en esas habilidades. Una vez que esas habilidades estén ya interiorizadas se ponen en práctica en un entorno comunitario como por ejemplo en una salida al mercadillo y en el manejo de dinero. Venga vos, guay. ¿Como dos? ¿Ando? Bien. Venga, va. Perfecto. Serían seis pares, cinco euros, dos paquetitos del que tú quieras. Eh... Vale, pues entonces voy a coger... Puedes llevar altos y bajos, como quieras tú, eh. Podemos combinarlo. O sea que estos cinco euros. Eso es, los seis paeles cinco euros. Vale. ¿Quieres bolsa? Eh, sí, por favor, una pequeña. Sí, para mí. Pásame, por favor. Si puedes. Ah, sí. Dame, te pongo una bolsita. Eso es. Así pues. ¿Vale? Eso es, muchas gracias. Vale. Dado que tenemos dos perfiles diferenciados de personas dentro de la unidad, con las personas con un trastorno espectroautista, hacemos actividades muy específicas e individuales con ellos, utilizando las salas Snowselen, el método TIT, o utilizando también sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Venga, ya va. Bueno, que están viendo, así que se está dando. Siéntate un rato, muy bien. Sí. Si no estás. ¿No? ¿Qué es lo que va? Todo te irá. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va a decir? ¡Proba! 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 ¿Qué es lo que pasa? Nosotros siempre con las familias lo que sí hacemos es antes de ingresar a su familiar hacemos una visita y les enseñamos un poco el hospital, la unidad y la dinámica y lo que trabajamos y toda la metodología de trabajo que vamos a utilizar o vamos a llevar a cabo con sus familiares Una vez el ingreso sí que consideramos importante la presencia de la familia y la participación en todos los órdenes, en todos los aspectos que vamos a trabajar Cierto es que las familias normalmente vienen muy asustados porque muchos suelen decir que es el último, el final del túnel de alguna manera Desde el año y pico así no empezamos a notar que tenía algo porque básicamente hacía cosas que otros niños a su edad no hacían La infancia fue un poco descubrir qué es lo que pasaba Nos explicaron que podría ser un tipo de autismo lo que tendría Ander Efectivamente Ander es espectro autista Empezamos a buscar cómo poder atenderle, cómo seguir adelante con él y entonces topamos con la asociación de autismo de Vizcaya y mediante ellos, pues con ayuda de ellos, pues Ander estuvo integrado en la escuela ordinaria con un apoyo, con una persona de apoyo hasta que ya empezó él a estar un poquito solo y entonces ya empezó a estar en aulas estables de centros donde las disponían Pero llega un momento en el que tampoco es viable el que estuviera allí Yo me encuentro en un estado de estrés, de hecho estoy con una baja por estrés y entonces la familia es la que me ayuda a tomar la decisión de que Ander tiene que entrar en la plaza que le corresponde Primeras sensaciones como dónde va a ir mi hijo, quién le va a entender como yo y tiene que empezar de cero, no puede ser que allí esté bien ni allí ni en ningún otro sitio Pero con el tiempo, pues vas viendo que obviamente son profesionales y que conocen el tema y que aunque cada uno de los enfermos sea diferente pues bueno, que consiguen encalzarlo un poquito, vamos a decir Mi sensación al principio fue como de abandono hacia él pero de liberación, de que bueno, pues empiezas a dormir empiezas a hacer un poco vida más normal y ese es un poco el proceso del inicio del indenso Bueno, Ander lleva como un par de años ingresado aquí y los beneficios que podemos observar es que él está más tranquilo que la rutina que aquí tiene con las normas que se le han impuesto las ha aceptado sí o sí y que eso le ayuda un poco en el día a día A mi izquierda tenemos el taller de jardinería y ejercitaje A mi derecha tiene un taller de papelería Un poquito más atrás tenemos las manualidades y el vuelo del gimnasio Aquí en nuestro hospital se ha pasado un montón de actividades, un montón de talleres Esas son cebollitas ¿Ves? Primero hacemos aquí, limpiamos o al revés o allí o aquí como digamos Salen fuera, teniendo unas actividades hay días de la semana que se sale fuera pues al mercadillo, a la piscina, excursiones bueno, entonces ellos también cogen esos días los tienen como bastante especiales ¡Sacos! ¡Sacos! Para las cuadras, los cuadros, los cuadernos las infusiones, las infusiones, las infusiones En este sentido es muy importante entonces en nuestra intervención conocer lo que la persona quiere, lo que la persona necesita, lo que le gusta, lo que no sus planes de vida, planes de futuro de cara a poder dar a las personas lo que ellas necesitan y intentar el desarrollo de conductas adaptativas como medio de comunicación que permitan que esa persona tenga mayor calidad de vida y mayor capacidad para adaptarse al entorno comunitario A mí me gustaría que me dieran el alta de ahí también ir al piso de Atzegui de Ibar luego de ahí primero ir a un módulo medio para sacarme tercero y cuarto y luego más tarde volver a URAC de Ibar Irme de alta de Tameni, estudiar la ESO y luego estudiar la informática Y ahora me encuentro bastante mejor, más estable, más autónomo, con salidas completas He mejorado por los nervios, que eso me provocaba ataques epilépticos y luego después también lo de la violencia y los botes psicóticos y bueno, yo desde que ingresé a un hospital era la que me ayudaban a frenar hasta un límite y luego dices, mira, puedes pasar por esta puerta Tenías amigos que te aconsejaban bien Y si no fuera por mi amigo Joseba, que también me ayudaba Porque eras el único amigo que tenía Muchas veces te he sacado de las castañas del fuego Hace cinco meses empecé a trabajar en la unidad de UDI y yo antes había trabajado en unidades como daño cerebral o personas con trastornos mentales pero es verdad que nunca había trabajado con personas con autismo pero después de cinco meses me he visto capacitada para trabajar con ellos e intentar ayudarles a mejorar y la verdad es que es un colectivo que transmite mucha cercanía y me gusta mucho trabajar con ellos Bueno, pues me siento realizada en el sentido de que cuando ellos me buscan o veo que me necesitan el poder estar con ellos el poder aconsejarles el poder ofrecerles mi cariño en un momento dado no con todos, verdad porque cada uno a su nivel no son todos iguales, por supuesto y creo que eso yo durante los diez años que he estado aquí pues sí que noto un balance positivo desde que empecé que claro, cuando empecé tampoco conocía la discapacidad intelectual el autismo los diferentes grados de autismo que existen y claro, el día a día aprendes un montón con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!